el forescore rs vuelve con gasolina y espíritu retro el icónico forescore rs está de regreso pero ahora con un exclusivo continuo desarrollado por boreham motorworks con la bendición de form este modelo combina la esencia clásico mk1 con tecnología actual y una estética retro que encantará a todos los nostálgicos construido desde cero cinco ocho sonantes el nuevo score rs retoma línea deportiva iniciada por el rs 1600 en 1970 equipado con un motor 2.1 litros de 300 cv que alcanza 10.000 rpm se acopla una caja manual de 5 velocidades para ofrecer una experiencia de conducción pura también hay una versión de acceso con un bloque 1.8 litros y 185 cv diseñada para mantener un peso ligero de apenas 800 kilogramos si en las comodidades modernas como ABS o control de dirección este deportivo apuesta por una sensación de conducción auténtica ofrece discos de freno a las cuatro ruedas llantas 15 pulgadas y opciones de magnesio forjada en el interior por su parte combina lujo y funcionalidad con baquets jaula antihualco cuero alcantara y espacio para guardar cascos eso sí el precio no es para todos los bolsillos unos 350 mil euros reflejo de su exclusividad y diseño artesanal sólo se producirán 150 unidades como entregas programadas para fines de amplio 25 este homenaje a movimiento promete ser una pieza codiciada por los amantes de los clásicos reinventados